¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Alex Curioso. En el video de hoy, te presento 10 grandes joyas que esconden terribles maldiciones. Empecemos. El tesoro de Tutankamón. El egiptólogo Howard Carter llevaba años buscando la tumba. Cuando finalmente se encontró, la famosa maldición fue desatada, matando aproximadamente a 16 personas, entre arqueólogos y sus conocidos. El ópalo maldito. Cuenta la leyenda que el rey español Alfonso XII se enamoró de un aristócrata pero que se casó con su prima, María Mercedes. El regalo de bodas de la despechada fue un ópalo en un anillo de oro puro, el cual provocó la muerte de María Mercedes cinco meses después. El diamante Hope. Maldición por tradición. Fue robado por un sacerdote del ojo de un ídolo esculpido en honor a la diosa hindú, Shiva. A este artefacto se le atribuyen las muertes trágicas de sus 23 dueños. Actualmente pertenece a una institución a la que fue donado por su último dueño. Diamante Orlov. Según la leyenda fue robado de la estatua del dios hindú, Brahma. Razón por la que después de su hurto, todos y cada uno de sus dueños se suicidaron. Posteriormente fue cortado en tres pedazos, pues se asegura que era la única manera de romper su maldición. El zafiro púrpura de Delhi. Descubierta en los años 30, esta joya supuestamente se encontraba dentro de varias cajas con la advertencia. Quien sea que lo abra, primero debe leer esta advertencia y luego hacer lo que desee con la joya. Mi consejo para él o ella es tirarla al mar. La corona checa. La leyenda afirma que si la corona es colocada sobre la cabeza de una persona que no posee legitimidad para ser rey, esta persona morirá violentamente en un año. En 1941, Reynard Heydrich, gobernador nazi, se la colocó. Aproximadamente un año después, murió. La tabla esmeralda. Se dice que Hermes Trisméjito escribió más de 40 libros de simbolismo y magia. Esta fue encontrada en su tumba y se dice que quien encuentre el sentido de lo que está grabado en la esmeralda podrá conocer las verdades de la vida y la muerte. Diamante Koh-Inoor. Esta joya de 186 kilates fue tomada de la India en 1850 y entregada a la familia real británica. Actualmente forma parte de la corona de la reina Elizabeth. Su maldición afecta solo a los hombres, pues cada rey que ha ocupado la joya ha perdido su trono. El tesoro de Caro. Esta colección de joyas de oro cuenta con un broche y un collar maldito. Fueron saqueados en el año 547 a.C. y se dice que todos aquellos que lo poseen enferman gravemente o morirán de manera inexplicable. Anillo Vine. Este antiguo anillo romano lleva la inscripción. Ceneciano. Que vivas en Dios. En el siglo XIX se encontró una tablilla de maldición en latón que hacía referencia a un ladrón que había hurtado la joya. Si no conocías ninguna de estas joyas no olvides dejar tu comentario y compartir este video. Tampoco olvides suscribirte para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. En este canal subimos un video por día. Y si quieres que te envíe un saludo en mi siguiente video simplemente tienes que compartir este y enviarme una captura del post compartido a mi Facebook. El link está en la descripción. Dicho todo esto será hasta la próxima.